Con el permiso de la Presidencia y del Pueblo de México, quiero que quede muy claro, nosotros no tenemos el más mínimo propósito de ofender a Santiago Cril Miranda, el diputado. Lo que sí queremos dejar claro es que no puede ser postulante a Vapor México y presidente de la Cámara. Eso es una situación de ventaja indebida y lo vamos a sostener. Yo te pediría, Santiago Cril, que más que demandarme moralmente, actúes moralmente, con ética. No te esperes a que un tribunal te ordene separarte, sino haz un paso ético en tu vida. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a actuar de manera pacífica, sin estridencia. Quisiera recordarte que cuando fuiste gobierno perseguiste a López Obrador con el desafuero. Sin embargo, nosotros no somos iguales. No haríamos algo como tú hiciste en su momento con Fox, de perseguir al presidente, hoy presidente y entonces jefe de gobierno, López Obrador. Te lo decimos con respeto. Hemos agotado las instancias. Aquí hubo un exhorto. Lo aprobamos. No nos orilles a mejor retirarnos para no ser parte de esta estafa que le estás haciendo al pueblo de México de estar con la cachucha del pan, de hacer de esta trinchera que merece un respeto, un espacio más de tu partido y de tu bloque. Yo te lo pido con respeto. No es un ánimo de estridencia. Las denuncias que presentamos las hacemos porque son los recursos, no porque sea algo para ofenderte. Yo creo que si pudieras actuar con transparencia, porque aquí nada más hablan de transparencia cuando quieren las posiciones del INAI, pero a la hora de ser transparentes no se someten al escrutinio público. Yo te pediría, Santiago, que no entremos en un litigio aquí, sino que actuemos con dignidad política. Es cuanto. Gracias, señor diputado.